Hey buenas amigos de youtube, empezamos con los resúmenes, en esta ocasión volvemos con la gran serie Falcon y el soldado del invierno, en el vídeo de hoy te hablaré sobre curiosidades y te resumiré el sexto y último episodio, desgraciadamente lo que veremos significará el cierre de una estupenda serie, que a varios nos atrapó de inicio a fin, que nos separará en el capítulo, Carly se redimirá y se arrepentirá de sus actos, al fin veremos a Sam como el Capi, Walker logrará cumplir su venganza y descubriremos finalmente quién es Power Broker, disfruta de todo lo que estás a punto de ver, ya que no habrá más, antes te tengo que advertir que obviamente el vídeo contendrá spoilers, señores y señoras, sin más dilación, pasemos con el épico desenlace. Empezamos el mejor capítulo de la temporada, con Carly y los Smashers decididos en seguir con su movimiento, la sede del CRG en Nueva York está siendo supuestamente atacada, por gente en contra del acto de enmienda, por lo que un gran batallón policíaco se pone en marcha y resguarda en las afueras del lugar, a lo que Sam y Boki llega, deduciendo que Carly atacará el sitio, no estarán solos, ya que Sharon llega y los acompañará, quien usaba una máscara tecnológica para ocultar su identidad, la misma que usó Nat y que se nos mostró en Capitán América el Soldado del Invierno, se da la señal y dentro del complejo se alojan bombas de humo, las cuales obligan a todos los altos mandos a evacuar, un enmascarado los intercepta, aunque es noqueado por Falcon, o quiero decir, por el Capitán América, tenemos por primera vez a Sam tomando el legado de su querido amigo Steve, el traje luz espectacular, totalmente fiel a la versión de los cómics, donde vamos a las historietas y recordemos cómo se convirtió en el cap, en el cómic número 27 volumen 5 del Capitán América, tras Steve comenzar a perder efecto en su suero, comienza a envejecer de manera muy acelerada, por lo que queda como un anciano, Sam, tras varios actos de valentía, fue elegido por Steve para seguir con el legado, Sam les pide informes a Boki y a Sharon, sobre qué es lo que ven, hasta que Sam deduce que es una trampa, en la cual Carly quiere que todos salgan del edificio, intenta advertirlos, pero es atacado por George Batroc, donde por cierto, en All New Capitán América Comics issue número 1, el primer gran combate como Capitán América lo tiene contra Batroc, como si tiene que encargar de él, les pide a nuestros otros dos héroes que las personas no salgan del edificio, Boki y Sharon se dividen, una mujer le da un teléfono a Boki y le dice que Carly la llama, este contesta y comienza una charla, donde mutuamente se intentan convencer para que paren con sus respectivas acciones, mientras tanto, una parte de los líderes es evacuada mediante camiones blindados, donde un Smasher infiltrado coloca un dispositivo extraño en las puertas, los vehículos salen del lugar, la llamada de Carly era únicamente para distraerlo, por lo que Boki inmediatamente baja un estacionamiento, toma una moto y se dispone a alcanzar a los camiones, mientras que Sharon tiene un tropiezo con el Smasher infiltrado, pero en este supuesto tropiezo, ella le colocó un dispositivo en su chaleco, el cual liberó un gas de mercurio, matándolo, a su vez, otra parte de los líderes fue evacuada por medio de un helicóptero, Sharon no puede alcanzar el helicóptero y Boki está persiguiendo los camiones, por lo que le toca a Sam encargarse de ello, aunque primero debía de lidiar con Batroc, después de un buen intercambio de golpes logra evadirlo y empieza la persecución del vehículo, lo alcanza, pero el Smasher a bordo lo repele con un arma, le pide ayuda a Redwing para que investigue si alguien dentro tiene experiencia volando, así hallando una mujer que era piloto del ejército filipino, Carly ve que su plan está en riesgo, el plan inicial era de negociar con ellos a cambio de no firmar el acuerdo y parece que esto cambiará, los matarán si las cosas se complican, cosa que sus compañeros están en desacuerdo, aunque terminan por aceptar, un helicóptero policial que se encontraba en el lugar es golpeado por el piloto Smasher, se vuelve incontrolable, por lo que Sam rescata a los pasajeros de una manera bien épica, los llenes de los camiones son interceptados por los terroristas y se quedan con los vehículos, hasta que llega nuestro Bucky para impedirlo, salte de una manera muy peculiar de su moto, recordemos que en Capitán América y el Soldado del Invierno, Steve choca contra una barrera con su moto para alcanzar un Quinjet que le disparaba, claramente es una referencia, comienza a pelear con uno de ellos pero debe de rescatar a uno de esos camiones que está en llamas ya que los Smasher lo incendiaron a propósito, vemos que el dispositivo colocado era una especie de candado, los malos parece que por fin lograrán huir del lugar, pero llega John Walker exigiendo venganza y sin pensarlo dos veces los ataca, mientras tanto Bucky golpea desesperadamente a la puerta del camión para sacarlos del incendio, con toda su fuerza logra abrirla y todos salen vivos, Walker se tiene que enfrentar a varios Smashers, observa la medalla que adquirió en el ejército y que adhirió a su escudo y le da un tipo de flashback, es apaleado hasta que llega Bucky y le ayuda en la batalla, Sam continúa con la persecución, se contacta con la mujer que sabe pilotear y se coordina para que cuando saque el piloto de helicóptero ella tome los controles, pone en práctica lo acordado y sale a la perfección, helicóptero queda en buenas manos y el Smasher termina en el agua, Walker noquea a todos menos a Carly, superada hasta que logra abatirlo, a todo esto James también se está dando chido con otro Smasher, hasta que lo abate, Morgenthau empuja al camión desde lo alto de una construcción, aunque queda trabado, Walker se recupera y ve el escenario, tiene dos opciones, salvar el camión o ir por Carly, él como todo un hombre toma la mejor decisión y va por el vehículo, tienes mi respeto Stark, en lugar de tener que caiga pero llegan todos los Smasher y lo comienzan a golpear para que lo suelte, hasta que caen abajo donde también se encontraba James, cuando parece que los renes tendrán su final, llega el gran capitán y detiene su caída, donde de hecho la forma en que salva el camión es muy similar a como Iron Man salva el barco de partirse en dos en Spider-Man Homecoming, vean esa carita de amigo orgulloso, todos abajo de la construcción, parece que se encararán, hasta que llega el vato castroso de Batroc y avienta a Humo, los Smasher se escapan, aprovechando la distracción, aunque nuestros héroes lo persiguen, le informan a Sharon de su ubicación y nuestros héroes se separan, Sharon engaña a Carly con el característico servido del clan y la apunta con un arma, pero ella no se deja y también apunta, así dándonos una revelación tremenda, Sharon la acogió cuando llegó a Madripoor y ella la traicionó, nuestra doble agente le pide que vuelva a trabajar para ella y por fin confirmamos todo lo que se suponía, Sharon es Power Broker, llega Batroc y como te dije en el video pasado, contrató a este güey para que vigilar a Carly, ahora que Batroc sabe quien es el mediador de poder, la chantajea para que le pague más y no hable sobre su identidad, aunque le dice que no, le dispara y supuestamente lo mata, mientras que mi pelirroja favorita le dispara a Sharon, Sam escucha los disparos y llega, de nueva cuenta intenta convencer a Carly para que pare con todo, pero es totalmente inútil, no le hace caso y cuando está a punto de acabar con Sharon, Sam la inviste y comienza la última pelea entre estos dos, nuestro capitán como todo un señor héroe, no quiere pelear con ella, por lo que solo la esquiva y bloquea sus embates, recordando lo sucedido en la segunda película del capitán, cuando Bucky y Steve se enfrentan en el elicario, Steve le menciona que no peleará con Bucky ya que es su amigo, una referencia muy bonita, los demás secuestres intentan huir, pero Johnny y Bucky junto con varios oficiales los detienen, con ayuda de la aplicación de los smashers, Carly sigue y sigue llena de rabia, logra incapacitar a Sam, toma una pistola y cuando está a punto de dar el golpe final, Sharon le dispara, en su lecho de muerte y con sus últimas palabras, Carly le pide una disculpa a Sam y ella por fin muere, y como llegó a decir Simo, el deseo de volverse un superhumano no se puede separar del pensamiento supremacista, cualquiera con el suero acaba inherentemente en su camino, no se detendrá, su violencia crecerá hasta que la asesinen o ella ustedes, Simo el sabio vidente, Sam la toma en sus brazos y llega al centro de la ciudad, depositándolo en una camilla, como un mismísimo ángel, a donde llega están varios de los rehenes descartados y por supuesto una gran cantidad de reporteros, todos le agradecen a Sam y este pregunta si se efectuará el acto de enmienda, a lo que le dicen que si, todos se refieren a los smashers como terroristas y Sam los defiende, no solo ellos, también su causa, a lo que el senador le menciona que es una decisión bastante delicada, nuestro capitán responde que si, es obvio, y que por fin han sentido lo que es la impotencia como de muchísimas personas que la sufren día con día, y de una enorme lección de lo que significa ser el capitán américa, a pesar de ser un hombre negro y que será juzgado por mucha gente, al no tener su pursuero, cabello rubio y ojos azules, el va a estar ahí y tiene la suficiente fe de creer en un cambio, donde los gobiernos tienen el suficiente poder de hacer las cosas de manera correcta, y dejando en claro que una sola persona desestabilizó el mundo, y nadie se le ocurrió preguntar por qué lo hizo, y diciendo que si no cambian, alguien más tomará el lugar de Carly, y será algo mucho más peor, y por último le suelta una frase que los deja inmóviles, Acabando el profundo diálogo, Bucky le menciona que ha hecho un magnífico trabajo, y por fin vemos esa linda amistad que necesitábamos, y que Sam, después de todo, no olvida su promesa, ayudará con el indulto prometido, por último le informan al capitán que un smasher está en el agua, y que necesita de su ayuda para rescatarlo, a lo que él con gusto ayudará, posteriormente los smashers serán llevados a la balsa, pero en el camión donde estaban, explota y todo se los carga el payaso, vemos que quien activó la bomba fue ni más ni menos que el mayordomo de Simo, recordando el gran odio que le tiene Simo a estos supersoldados, vamos a la balsa y por supuesto Simo se entera de lo ocurrido, y con una gran sonrisa se recuesta tranquilamente, en otro escenario, vemos que está Valentina y la esposa de John, en un lugar donde fue su juicio, todos se enteran de lo ocurrido con la explosión, aparece Walker y lo vemos con un traje precioso, mucho muy preciso al de los cómics, prácticamente lo calcaron a la perfección, esos colores blanco negro y rojo, solo nos faltó el escudo, pero está muy bien, recordando que se convirtió en US Agent, en Capitán América número 354, donde Alegra lo bautiza como US Agent, mencionándole que lo buscarán cuando haya que ensuciarse las manos, él y su esposa quedan muy muy felices, pasamos con Boki quien fue a ver al señor Nakajima, obviamente a explicarle lo que sucedió con su hijo, confesándole que él fue quien lo mató, siendo el soldado del invierno, mi pobre corazón no pudo soportar esta escena, después vemos que por fin nuestro amado Boki logró tachar todos los nombres de su libreta, parece que podrá dormir tranquilo y esas malditas pesadillas desaparecerán de una vez por todas, Sam llega a la casa de los Bradley, donde Isaiah le dice que lo vio en televisión, además de que el CRG dará marcha atrás en el acto de enmienda, Isaiah se ve orgulloso de que el Capitán América sea negro, Sam menciona que es totalmente justo que pueda luchar por su país y aquellos también, las personas afroamericanas, construyeron esa nación, Sam le dice a Isaiah que se cambie ya que le quieren mostrar algo, llegan al museo del Capitán y vemos que Sam logró que se contara la historia de Isaiah, dándole sumergido lugar en la historia del país, como el héroe que es, honrando todo el sacrificio que tuvo que pasar, donde en su contraparte de los cómics fue Steve quien dio a conocer la vida de Isaiah, en la saga de Truth, Red, Black and White, por fin nuestros héroes pueden descansar y pasar un buen rato, hay una fiesta en el muelle donde se encontraba el barco de los Wilson, todos se ven realmente felices y vemos que Boki por fin nuevamente tiene una familia, así llegando al final de la historia de nuestros grandes héroes, el Capitán América y el Soldado del Invierno, ah espera que tenemos escena post créditos, estamos en un juzgado donde tenemos a Sharon y al senador, vemos que le piden una disculpa además de indultarla por todos sus actos, además de ofrecerle un puesto en su antiguo trabajo y ella acepta sin pensarlo, por fin Sharon había sido perdonada, pero la más cañón impactante es que saliendo del juzgado ella habla por teléfono con alguien desconocido, diciendo que si bien ya no hay supersoldados, ahora tendrán acceso a proyectos del gobierno, nos va a entender claramente que Sharon no tiene pensado para nada seguir con el camino del bien. ¿Qué decirles señores? El capítulo final no decepcionó en absoluto, desgraciadamente hemos acabado de ver esta magnífica serie, una joya total, me dejó sin palabras, algo totalmente hermoso, supieron cómo darnos el final que los fans merecíamos, un capítulo donde prácticamente más de 25 minutos son de acción continua, ¿qué más podemos pedir? Ver al gran Sam como nuevo capitán, me deja los pelos de punta, a pesar de que es algo que sabíamos que eventualmente iba a ocurrir, la manera en que los introdujeron al personaje fue perfecta, dejándonos su desarrollo capítulo a capítulo, vemos la sabiduría que tiene y como alguna vez Steve le dijo, es un buen hombre, aunque bueno, no me quiero extender más, ya que próximamente te traeré la reseña y qué tal me pareció la serie, de manera totalmente objetiva, continuemos, ¿y qué decir de Bucky? Delicia de personaje, que considero es uno de los personajes que más y mejor desarrollo han tenido a lo largo del usuario, tomando por primera vez la carrera heroica, vemos cómo por fin, después de tanto tiempo, logró deshacerse de todas las pesadillas, por fin, podrá dormir tranquilo, ha dejado de lado de una vez por todas al soldado del invierno, y lo más importante, se ve que es feliz y ha conseguido una nueva familia, nuestros héroes, de ser desconocidos, rivales, con odio mutuo, han pasado a formar una amistad hermosa, con una gran hermandad, de John Walker, si bien yo nunca odié a ese personaje, siempre me pareció alguien muy agradable, muy humano, a pesar de las actitudes que mostraba, alguien roto por dentro debido a su pasado militar, que al trauma continuo, le generó ataques de ira y rabia, le quitaron el honor de portar el escudo por errores, bueno, qué digo el escudo nada más, le quitaron todo, vemos cómo a pesar de esto, todavía tiene el sentido del bien dentro de él, ya que tomó las decisiones correctas para detener a los smashers, dejando a lado su venganza y preocupándose por los demás, y si bien era algo obvio, por fin lo veremos como Yu enseñan, ojalá y tenga mucho más futuro en Marvel, ansió con poder ver algún proyecto con él de protagonista, Carly, quien por fin vio su fatídico final, alguien que dio todo por sus ideales y por cumplir su objetivo, mis respetos para la interpretación del personaje, alguien que no se vio arrepentida hasta su muerte, siempre creí que le darían una vuelta al personaje y la convertirían en un antihéroe o en un héroe, yo la quería más tiempo en el UCM, pero bueno, qué se la va a hacer, Simo, quien permanecerá en la cárcel de momento, ya que eventualmente la sacarán de ahí, el subversivo giro que le darán a Sharon, una vez más, los fans lo dedujeron a tiempo, se ha convertido en power broker, vemos que cambiará su orientación moral y nos la dejarán como un posible antihéroe, que traicionará al gobierno, como la traicionaron a ella, aunque dándole muchas vueltas en la cabeza, no tiene sentido que esto ocurra, me imagino que es una facha o algo similar, incluso algo mejor, que realmente está trabajando con Valentina, para formar a los Thunderbolts o a los Dark Avengers, no creo que Marvel se atreva a manchar el nombre de la gran Peggy Carter, después de varias semanas, por fin hemos llegado al final de esta magnífica historia, emocionante trama con final épico, nos mantuvo mucho tiempo al borde del haciendo, con grandes escenas de acción, grandes alrededor de personajes, y como ya te había mencionado, esta serie solo es el principio de algo más grande, donde por si no lo sabías, ya se ha confirmado la cuarta película del Capitán América, donde esta seguirá contando la historia de Sam siendo el Cap, a mano del mismo equipo de esta serie, todos queremos una segunda temporada, pero pues nos dan una película, solo queda decir, gracias Marvel, solo es un pequeño descanso de hora en adelante, ya que todos debemos de tener la mira puesta en junio, para disfrutar de las travesuras del dios del engaño, Loki. Así acabamos el video de hoy, ¿qué les pareció el último episodio? ¿Les pareció un final digno? Déjenme su opinión en los comentarios, desgraciadamente mis héroes hemos llegado al final de esta increíble aventura, también no olviden en decirme, ¿cuál fue su parte favorita? ¿Quién fue su personaje más querido? ¿El más odiado? ¿Y qué esperan de Marvel ahora que nos mostraron todo esto? Espero que les haya gustado el video, si es así, no olviden de dejar su like, de suscribirse, y así como compartir el video en sus redes sociales, sin más, ya me despido, que tengan un lindo y excelente día, y recuerden, we are heroes. ¡Suscríbete!